Música Y ahí va, para la raza de Aneka, Osumba, Tetrispa, y el ambiente de Muchi Y aquí no ha pasado nada, que sigue la fiesta de Copa Enrique Música Y esa banda toca y toca, la perrana se alborota Ahí vienen los despacitos, tomando a duros y chiquitos Música Música Y estos traquetones, que Niodama los tiene En el 2018 los vamos a vender No puede haber dinero rico, que pasa pobre Música Música Y para todas las 10 molenderas, que nos atienden de Fonca Mouser Me lleva el saludo, hey familia Música Música Y este solecito, se baila con la mano arriba Música 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 ¡Eh! 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 y pensaron que nos habíamos olvidado de los de Tampalapa pues si cabrones no se vean puras pinches trutas ahí nos aguanta un poquito por favorcito estamos en plena presentación amigos órale ándale pues claro que si efectivamente vamos por acá es importante a este jinetazo el orgullo de San Miguel si no me equivoco y es nacido en el estado de Guerrero le pidemos al público un fuerte aplauso para este valiente que se encamina a paso lento pero bien seguro mis amigos eso que sean poquitos pero bien sinceros ahí es Rion vengase encaminando a Angelito de Guerrero le brindamos fuerte el aplauso eso gracias ahí estamos los apagadones pero conforme vaya aprendiéndose esto lo aseguro el que hoy también trabaja en ese torazo llamado petrolero Rancho La Esperanza ahí viene este valiente jinete también el que hoy estará desafiando a esos ejemplares el propietario de Rankin Mata de Rancho La Doble M que también por acá anda presente un saludo cordial para toda esa raza de por allá de Rancho La Doble M de Liberty Texas grandes amigos de por allá del Gran Canal que también nos acompañan en esta tarde bienvenido José Grande Amigo de por allá del Kelital y también la Jaripellera Junior de Corazón efectivamente ahí estamos ahí estamos mis amigos viene la primera monta la primera monta de compromiso a las ocho y media viene la banda por ahí se prepara la Orgullosa de Guanajuato por ahí se prepara atención a la puerta amas y caballeros viene el momento importante puerta ahí está mis amigos el toro llamado Indomable reparos francos hasta el frente se le da es de la gente que es el estudio que gusta aguanten en el caballo aguanten que viene el sitio ahora sí vean los brazos mis amigos ahí está dice vámonos y hoy lo tenemos aquí en Rancho Los Conejos damas y caballeros es otra monta que nos presenta la comisión organizadora caballeros usted nos dice va a llegar el momento del cerro caso puerta ahí está ese torazo mis amigos se llama Corrión o en sus lomos llega el angelito de guerrero que poco a poco se empieza a poder de los lomos ese toro empieza a perder con la calidad de este jefar que nos va ahí está mis amigos vamos a brindarle de Rancho la esperanza el que viene a trabajar sobre sus lomos se va este valiente llamado el veneno y quiere y pide y solicita es el veneno del tomacal puerta ahí está ese poderoso ejemplar ya se lo llevó se recupera el jinete los reparos hacia el frente ten cuidado el torrenador acerca de la frente este va bien de punto a punto superando la marca del doctor nuevamente importante en el descenso el público le espera así de acero y en el veneno nuevamente a repetir señoras y señores es el veneno un segundo dice puerta ahí está ese torazo pronto lo deja en el vuelo es un buen ejemplar su trabajo vamos y caballeros y en la punta y en el momento de la verdad puerta es un parazo de rezo desconecto tenga cuidado esa puerta comprometida la planta bien afianzada bien agarrada en ese toro que hasta el momento está perdiendo ahí está el trono de todo el trigo hacia adelante este jinete que ya está dominando este pizarra en el momento importante fuerte por hacernos la invitación el día de mañana si yo nos presta la vida viajamos hasta la tierra de Austin, Texas viene el son de la rabia viene la monta a continuación damas y caballeros es la flaca de Oaxaca el que viene es el que conoce a este todo el que viene 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 y el caminado se la prenda el que viene no tiene que nos mirar vamos a la puerta ahí está el atrapalado la reparo se la prende no se la prende de nada el que va a la puerta no van a posicionar la zona los arrapalos se comienzan en el que viene el que viene no van a posicionar este todo es el que va a ser es el que viene vamos a ir a los 15 adiós nos vemos el hermoso clima por acá en el rancho los conejos avanzamos con más música y en la siguiente monta están pidiendo el gallito para sacar el compromiso en ese toro llamado que vaya a ser lo que vaya haciendo vamos a ver la puerta ahí está ese te va a ser el ganador el tormento que está el bueno de este el músico es bueno José Puz con el ganador buen brazo amigos de la banda de este lado un gustazo de veras ustedes muchachones orgullosa de Guanajuato su amigo Rafaelio Hernández que Dios me los bendiga cortese bien que cortes respétese para que lo respeten Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes y a mí que no me olvide la música para ustedes las enviamos bien y más rango de esperanza 50 dolarones se fueron adelante mis amigos orgulloso de Guanajuato para ustedes gracias por haber compartido el señor que no se han